El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o INEGI, emitió este 19 de julio la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del segundo trimestre de este 2022, en la cual saltó a la vista que la ciudad de Irapuato se ha colocado en el tercer sitio a nivel nacional en percepción de inseguridad por parte de sus habitantes, ya que según la encuesta del INEGI, el 89.7% de la gente que vive en Irapuato considera que corre peligro al vivir en la ciudad de las fresas. La ciudad de Irapuato iguala a Ciudad Obregón, y por encima de ella se encuentran solo Zacatecas, con un 90.4% y Fresnillo con un 97.2%. Según los datos del INEGI, de marzo a junio de este año, en Irapuato, la percepción de inseguridad aumentó 2.1%, pasando de 87.6% a 89.7%. En la misma tabla, se midió la percepción de inseguridad en Guanajuato capital, donde la percepción de inseguridad aumentó 3 puntos de marzo a junio de este año, pasando de 67.8% a 70.8%, mientras que León redujo este índice .8%, bajando de 81.3% a 80.5%, el porcentaje de personas que se sienten inseguras en su ciudad. Del mismo modo, el INEGI midió qué porcentaje de la población ha experimentado conflictos o enfrentamientos en su ciudad. En este ámbito, la ciudad de Irapuato aumentó, de marzo a junio de este 2022, de 13.0% a 17.1%, mientras que en este mismo ámbito, la ciudad de León ha aumentado de 29.1% a 40.6%, un aumento de 10.5 puntos porcentuales de un trimestre a otro. Y Guanajuato capital no se queda atrás, incrementando este índice de 25.2% a 41.0%, un aumento de 15.8% de un trimestre a otro. Cabe mencionar que la Encuesta Nacional de Percepción del INEGI mide la sensación de inseguridad, las expectativas sobre la tendencia del delito, la atestiguación de conductas delictivas o antisociales, el cambio de rutinas por temor a ser víctimas del delito, la percepción del desempeño de las autoridades de seguridad pública, los conflictos y conductas antisociales, el desempeño gubernamental, la frecuencia de movilidad, los hogares víctima o con algún integrante víctima, las personas víctimas de actos de corrupción por autoridades de seguridad pública, así como el acoso personal y la violencia sexual. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de David Rivera, Héctor Almaguer. ¡Gracias! ¡Gracias!